Hola futboleras, vídeo nuevo dedicado para hablar sobre lo que ha sido la temporada para el Real Madrid y es que, aunque no sea merengue, me gustaría como oficina del fútbol dar mi punto de vista sobre lo que lleva siendo toda la temporada del cuadro blanco y sobre todo estos últimos partidos en los que ha caído eliminado de la Copa del Rey en semifinales en casa por un 0-3 contra el Barcelona, el 0-1 en liga contra el Barcelona que ya casi casi dice adiós a luchar por la liga y la eliminación del Champions ayer 1-4 contra el Ajax de Amsterdam después de conseguir un 1-2, un muy buen resultado en teoría en el partido de ida y es que, como comentaba también el otro día viendo el clásico con un amigo mío yo creo que son varios nombres los que están dando poco nivel en el Madrid yo también comentaba que tendrían que hacer limpieza este verano pero limpieza total Solari no es un entrenador para el Madrid ni de coña o sea, yo hubiera mantenido a Julen Lopategui sinceramente yo creo que con Julen se veía algo aunque iban quintos creo o sextos pero algo de fútbol se veía con Solari bueno regulo y regulán, vamos a dejarlo así aparte de que tampoco se ha sabido fichar uno de referencia para sustituir a Cristiano Ronaldo con el dinero que te han dado más el que pudieras tener se fichó a Courtois que para mí era innecesario teniendo a Keylor Navas y a Kiko Casilla más Linum el portero ucraniano que fichas también de 20 años o 19 y con proyección yo la portería la hubiera dejado cerrada en el Madrid también otra cosa que yo creo que falta en el Madrid es la figura del director deportivo desde que estuvo Valdano con Mourinho que se cargaron la figura del director deportivo ya no existe esa figura y ahora mismo los fichajes se supone que los hace el director general la mano derecha de Florentino y Florentino Pérez sin consensuar con el entrenador no lo sé si llegan a consensuarlo o no pero yo creo que no ahora mismo yo ahora mismo a Solari no me lo cargaría más que nada por intentar acabar la temporada el Madrid yo creo que va a acabar entre los cuatro primeros e incluso confío en que acabe tercero o incluso luchando por la segunda plaza creo yo pero a lo que viene Solari fuera Isco yo creo que tendría haber jugado más no sé el por qué no ha jugado con Solari para mí Isco titularísimo en el Madrid es otro Madrid juegan distinto se ven cosas distintas y me gusta la verdad disfruto más como al final del fútbol disfruto más con Isco en el campo que sin Isco Bale yo creo que fuera no defiende van dando el otro día en el clásico la banda en la que estaba Bale era un correcay un correcay estaba solo Carvajal Bale fuera Benzema Benzema yo me lo quedaría pero habría que traer un 9 de referencia de verdad Mariano yo también me lo quedaría Casemiro yo creo que fuera o Banqueto Toni Kroos yo creo que ya se le está acabando ya la gasolina y que se vaya al Bayern de Muniz otra vez a retirarse y fiesta que el Hornavas imagina que también se irá y no sé qué más ocurrirá en este mercado de de fichajes en verano pero yo me quedaría así analizando todo me quedaría así y entrenador pues Jugar en club podría encajar Pochettino Mourinho ni de coña Mourinho no puede volver al Madrid tienen que ser sensatos Mourinho no o sea pero ni de coña y yo creo que que hasta aquí sería espero la opinión de todos los madridistas en los comentarios dejarla abajo darle like y sobre todo que me gustaría leer vuestras opiniones saber qué pensáis saber si tiene que haber limpieza en la plantilla de Madrid o no o no tiene que haber tanta limpieza y qué fichajes haríais yo ficharía Hazard a Harry Kane más o menos esas dos como prioridades Sara tampoco lo discuto y alguien en el centro del campo para que el Madrid juegue algo la verdad así que bueno espero vuestros comentarios futboleros hasta luego o no o no a o no o no o no